Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y a la bata vino pa' gozar A la vera, vera, vera de San Juan Y a la bata vino pa' gozar Baila pa' aquí, baila pa' allá Y a la bata vino pa' gozar Y a la bata vino pa' gozar Baila, 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 baila Y a la bata vino pa' gozar Y a la bata vino pa' gozar Baila, 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 baila Y a la bata vino pa' gozar 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 Gracias por ver el video.